hola qué tal suscriptores y amigos de youtube espero que se encuentren excelente y que este vídeo les pueda ayudar bienvenidos a este su canal de tecnología vamos al intro en el vídeo de hoy les traigo un nokia o un teléfono android en este caso tengo el nokia g10 y no sé si les haya pasado en algún momento que nuestro teléfono está marcando esta alerta de que está en fastboot y vamos a revertir esto si no sabes cómo hacerlo yo te explico es bastante sencillo únicamente vamos a dejar el botón de apagado y el botón de volumen arriba apretado durante unos segundos para que de este modo podamos salir de este fastboot mod vemos ahí como ya se ha quitado este letrero de fastboot y ya tenemos nuestro teléfono encendiendo ahí va a cargar todo el sistema operativo ya no tendrás ningún problema y así sales fácilmente de este modo si se te ha metido por equivocación o has intentado hacer alguna otra maniobra en tu teléfono de este modo sales del apuro hasta aquí el vídeo con esta información que espero les sea de ayuda si te sirvió el vídeo por favor no olvides suscribirte a este canal que es completamente gratis darle like al vídeo y de igual forma puedes escribirme en la sección de abajo por si tienes alguna duda o comentario hasta pronto